Oficializó que la Liga Mexicana en el Pacífico es miembro oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. ¿Cuáles son sus impresiones acerca de esto? Yo creo que es un gran avance para la globalización del deporte. La Federación Mundial necesita de todos los decores, de todos los componentes que trabajan en béisbol y la Liga Mexicana es una de las más grandes con otros. Yo creo que más que se suma y más que el béisbol puede crecer. Es un instrumento, una herramienta para crecer la imagen del béisbol en el país. También si en México es un país fuertemente béisbolero. Pero también creo que la Liga del Pacífico necesita internacionalizarse más y creo que hacer miembro de la Federación Mundial ayuda a la Liga del Pacífico, ayuda a la zona béisbolera de México y también da más fuerza creo al país. En esos momentos, ¿cuál es la visión de la confederación? A recuerdo a qué? A México. Al mundo. Al mundo. Al mundo, el primer objetivo es globalizar el deporte. Nosotros tenemos que descubrir otra vez el impacto y la atracción con los jóvenes. El béisbol 5 creo que es un ejemplo para que se continúe a crecer también con interés. Y esto es una de las tareas de la federación. Globalizar, pero también crecer la familia y crecer la atracción a través del joven. Usted lo comenta, el reto más importante de la confederación es que se practique más béisbol en el mundo. Hace un poco más de un año se dio la noticia que el béisbol regresa a los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Yo creo que este es un resultado del trabajo de cada día que estamos haciendo. Y seguro va a ser positivo para todos porque grandes deportes, como el fútbol, están en Olimpiadas. No porque muy probablemente le interese económicamente, pero porque la Olimpiada es el máximo stage para que pueda desarrollar la imagen del deporte y la atracción para el deporte.